Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Jason Herrera En este video se va a explicar la forma correcta de tomar la presión arterial Ahora voy a explicar las partes del tensiómetro y las partes del fonendoscopio Este que gana aquí es el brazalete Estas mangueritas, estas son las vías Este es el manómetro, el medidor Esta es la bombilla insufladora, que es la parte de atrás donde insufla el aire Y esta es la perilla o válvula reguladora, que aquí abre y cierra Ahora las partes del fonendoscopio son Esta manguera, que es una sola que conecta al arco metálico Esta se llama tabuladora Este es el arco metálico, estas dos blancas son las olivas Esta es la campana y esta es la membrana Bueno, bueno, ahora voy a explicar la forma de tomar la presión Existen tres tipos, tres o tres formas de tomar la presión La primera es sentada, la segunda es parada y la tercera es acostada En esta vez vamos a hacerla sentada Muy importante que la persona esté en estado de reposo, que no esté agitada Y la forma en que debe estar sentada es con la espalda recostada Los pies descansando en el suelo Y el brazo que no esté en una posición suspendida Sino a la altura del corazón y en estado de reposo Ahora vamos a hacer la colocación del brazalete De manera correcta El brazalete debe quedar a la altura del codo dos dedos arriba Cerramos la Abrimos, perdón Para que salga Y que el manómetro quede visible Para ver la medida Que hace el manómetro Bueno, ya que el brazalete esté puesto Y en su forma correcta Procedemos a tomar la medida de presión Primero pulsamos Tomamos el pulso de la muñeca Procedemos a cerrar la perilla Y ahora, ya que tenemos el pulso Insuflamos hasta los 70 Rápidamente Y luego de 10 en 10 Hasta que desaparezca el pulso Luego que desaparezca Insuflamos 20 más Entonces procedemos a insuflar Ahí va el 90 Y me ha desaparecido el pulso Y ahí en 110 Ya desapareció Entonces subimos 20 más Hasta 130 Le dejamos Que el suel Se salga De 2 en 2 Hasta que vuelva a aparecer el pulso Ahí apareció el 90 Entonces ya abrimos Del todo Luego procedemos a tomar el pulso Con el Fonendoscopio Miramos que las Que las olivas estén en una buena posición Palpamos el pulso Y volvemos a hacer el mismo procedimiento Hasta el 70 De 10 en 10 Y luego 20 Y luego 20 Aquí su presión arterial fue de 80 y 110 Bueno eso fue todo, muchas gracias